El licenciado Marco Antonio Ponce Hernández El licenciado Marco Antonio Ponce Hernández El licenciado Marco Antonio Ponce Hernández En lo que va del año ya se superaron por 2.000 procedimientos de queja más En materia de representación legal En el 2014 se prestaron 5.000 procedimientos de representación legal Que es cuando somos el abogado del contribuyente En lo que va del 2015 ya llegamos a los 7.000 procedimientos Y en materia de costos conclusivos que es otra facultad que tenemos En el 2014 se prestaron 980 servicios y hoy ya estamos llegando a los 1.200 servicios Datos, César, que nada más nos hablan de que hoy por hoy Pues la Procuraduría se convierte en este defensor por excelencia de los pagadores de impuestos Y que estamos consiguiendo la confianza de los contribuyentes De acercarse a este organismo Que su principal objetivo, lo hemos dicho aquí Pues es velar y garantizar que todos los contribuyentes tengan acceso a la justicia en materia fiscal, César Y lo dijo muy bien, es un defensor de los contribuyentes Y prueba de ello es el caso que nos acaba de... Bueno, que nos va a comentar sobre esa resolución A favor de las personas que tenían sus opciones Claro, fíjate que también parte del boletín que publica la Procuraduría Da a conocer una sentencia que se obtuvo de la Sala Superior del Tribunal Fiscal Federal En donde, de manera de antecedente te comento Tú cuando estás supeditado a una relación laboral Tu patrón está obligado a enterar aportaciones de seguridad social Parte de estas aportaciones de seguridad social se van al Seguro Social Otras se van al Issste Y otra parte se va a un fondo de ahorro para el retiro Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando cuando los contribuyentes o los trabajadores Retiraban este fondo de ahorro para el retiro? Derivado de la terminación de la relación laboral Había una regla, o existe actualmente una regla Que establece que estos ingresos que tú vas a retirar Van a estar grabados como si fuera un ingreso esporádico Y entonces te van a retener por concepto de impuesto sobre la renta Un 20% de todo lo que retires La Procuraduría ha venido pugnando a través de estos medios de defensa Por considerar que esta forma de grabar estos recursos es excesiva Pero que además, pues rompe con la naturaleza de estos recursos Porque realmente son recursos que vas generando al cabo de toda tu historia laboral Al cabo de toda tu vida laboral Y no un día los obtuviste de manera esporádica Entonces, a través de esta sentencia De la Sala Superior del Tribunal que te comento Se señaló que esta regla es ilegal Pues rompe un poco con la naturaleza de estos recursos Y entonces lo que condena es que se permite que estos contribuyentes Estos recursos puedan estar grabados de una forma más acorde a lo que son Que es derivado de una relación laboral Y entonces que se le dé un tratamiento de sueldos y salarios ¿Qué es lo importante aquí, César? La gente sigue haciendo esos retiros del fondo de ahorro Lo importante es que invitarlos a que se acerquen a la Procuraduría Nosotros insistimos, creemos que es un tema Que evidentemente resulta muy gravoso para todas estas personas Sobre todo por el sector de personas Cuando vas a hacer un fondo de ahorro Pues es un grupo ya de adultos mayores Que están retirando estos recursos para tener una vida digna Entonces la forma en que hoy están grabados Consideramos evidentemente vulnera los derechos de los contribuyentes Esta resolución es importante porque se dan cuenta o admite Un órgano jurisdiccional que está mal O que esa regla, como se dice, afecta o cambia la naturaleza de lo que es Entonces, ¿qué seguiría? ¿Podrían ustedes hacer o enviar alguna resolución o recomendación Para que se cambie esta norma? ¿Y el procedimiento de cuál es la resolución? ¿Es definitiva o sigue un procedimiento? Claro, mira, evidentemente todavía el servicio de administración tributaria Podría hacer efectivo alguna impugnación en contra de esta sentencia Todavía no sabemos si lo voy a hacer o no Habrá que esperar Y le tocará al Poder Judicial de la Federación Resolver si esta sentencia fue adecuada o no adecuada ¿Qué es lo importante? Lo importante, César, es que Pues nosotros estamos insistiendo en que este tema Tiene que posicionarse así Como un tema de una regla ilegal Y la intención es que Podría pues también El propio servicio de administración tributaria Pues modificar esta regla, ¿no? Y reconocer, pues digamos que la naturaleza de esos recursos Y dejarlos en un capítulo propio de salarios y sueldos, ¿no? Entonces, este, estamos en este trabajo Pero esta es una muy buena noticia Esta es creo que una noticia que tenemos que compartir Con todos aquellos que se encuentren en este supuesto Y que estén retirando de su fondo de ahorro Para el retiro estos recursos que generaron Como parte de sus ahorros para el retiro, ¿no? En el legado a las personas que nos están viendo Y que están en el mismo caso No pueden acudir, no se pueden comunicar con ustedes Los datos de la delegación Aquí en el estado de Yucatán Es Avenida Paseo Montejo, número 442 Para mejor referencia Estamos entre El módulo de relaciones exteriores Y la escuela modelo Estamos en un horario de 9 de la mañana A 5 de la tarde En forma ininterrumpida De lunes a viernes Y también nos pueden contactar En nuestro correo electrónico Que es delegacionyucatán Arroba prodecon.gov.mx O en el 926-3300 Ahí estamos a su disposición César Delegado, muchísimas gracias a nosotros Gracias César A ti Gracias Gracias ¿Quién se está haciendo? ¿Quién se está haciendo? Gracias